Bueno, esta gente no andaba matando gente por la calle, ni andaba como una ametralladora. Pero cuando ellos llegaban a un lugar, automáticamente se acababan los chorros, porque sabía que ellos no andaban con vueltas. En un tiroteo, se ve un tiroteo, los chorros tiraban y él le decía a la policía, bueno muchachos, si tiran, matenlos. Y se terminaban los chorros. Entonces cuando caían dos o tres chorros, se acababan los chorros. Durante los últimos años hemos tenido una política, que el chorro es una víctima, que te tiene que pegar tres tiros para que vos contestes. El proyecto garré, que era, dejemos que hagan lo que quieran y nosotros hacemos lo que queremos. En total yo me voy a la CIMUT de 96 pies, que cuesta cinco palos verdes, y los boludos se quedan dando de mamar los chorros. Esto se soluciona fácil, muchachos. Ni las payasas estas ridículas que cobran subsidio, las de mujeres en lucha, ni el barrio de pie, ni ninguno de estos hijos de puta, como este Eche de Lía, que hacen almácigo de pobres para poder cortar las calles y ellos llevarse la guita. Hay lugares que no se pueden pasar, las calles no se pueden pasar, las calles son para los autos, las veredas para los peatones. ¿Querés quejarse? Arriba las veredas. Nadie te dice que no te quejes, arriba las veredas. Vos vas armado y estás buscando guerra. Vos tirás un tiro y querés que te maten. Entrás a una casa, te matan porque es propiedad privada. Ayer quemaron a una familia con una plancha, los torturaron. ¿Qué haces a estos hijos de puta? Porque una cosa es que vos me digas, robó un pollo por hambre. Y otra cosa es que se tomen el tiempo de enchufar una plancha, esperar que caliente y quemar a la familia. Muy hijos de puta. Esos hijos de puta son irrecuperables. Y por más que vengan los organismos de derechos humanos que hoy quieren que Milagro Sala, que es una delincuente, vaya con la pulsera en el pie a la casa, cosa que si Milagro Sala va con la pulsera en el pie a la casa, larguemos a todos los delincuentes que están en las cárceles con la pulsera. Porque ella no es una presa política, es una delincuente del Estado. Una sinvergüenza. Como es Ebe de Bonafini. Que tendrían que estar en cana y no están, no sé, por cartilugio legal. Entonces cuando digamos al pan pan y al vino vino, y cuando digamos hasta acá y se acabó, se va a acabar. Aunque yo sea el que transgrede la línea y me tengan que meter en cana. Aunque yo sea el que me encontré una valija y casualmente había pasado a Lópezito y dejó dólares y yo me la llevo en cana. Entonces yo voy a decir, y tienen razón, como en Suiza, porque hice algo que no tenía que hacer. Y no como acá, que decían, eh, baludo, ¿qué querés? ¿Roba el gobierno? No voy a robar yo. ¿No? Es la excusa, viste. Eh, el policía pasó la luz roja con la pizza, no voy a pasarla yo. Siempre igualamos para abajo. Al pedo trajeron a Giuliani. Porque esto se soluciona nada más que con un tipo al que le digas, hacé lo que tengas que hacer. Es la orden. Porque vos traés a Giuliani acá y a los 10 días lo echamos a patar en el culo por inútil. Porque Giuliani te dice, mirá, vamos a poner ametralladoras en las esquinas para cuando los tipos... Eh, ¿qué te crees que es esto, facho, hijo de puta? No, a los menores, a los 14 años van a encarnar. Si tuvieron la certeza de matar a una persona, van a encarnar. Eh, ¿qué te crees que es, boludo? Los pibes, pobrecitos, la víctima, los comedores. Bueno, ¿sabés qué hacemos? Entonces, los tipos que son narcotraficantes... Eh, ¿qué te pasa, loco? ¿Por qué no vas a agarrar a qué? Vos estigmatizás, andá a buscar al que mató a Kennedy. No, porque, ¿sabés qué? Nos persiguen porque somos negros. Porque si fueran blancos, ustedes, gato, los blancos... Ayer entró una... Yo la Villa 31, la sacaría con una pala mecánica de punta a punta y los mandaría a laburar al campo, ¿no? Porque esa zona es cara y tiene que vivir gente como uno. Esto es bien para el que te escuche y te graba. El dedo en el horto. Sí, sin pasar. Hablando realmente. La Villa 31 hay que sacar a toda esa gente, darles una hectárea a cada uno, porque si da uno una hectárea de rabanito, una hectárea de lechuga, una hectárea... A laburar a las hectáreas afuera. Porque a todos nos gusta vivir al lado del Hyatt. Pero yo no puedo porque no me da para comprar ni medio metro. Pero ellos tienen medio metro. Los sacás a todos. Pasás a la pala mecánica, arrasás a todos. ¿Por qué digo esto? Ayer una doctora, la llamaban de urgencia, se metió y le metieron cuatro tiros. O sea que encima que los vas a curar con la guita que pago yo del Estado, adentro te cagan a tiro. Esa es la virtud que hicieron en la Villa 31. No, le estamos dando agua, le estamos dando cloacas, le estamos... Sí, dale nomás, dale. Y llévale balas, que se están quedando sin balas ya. Llévale balas, llévale mujeres para que violen. Llévale tranquilo, llévale falopa, así no tienen que salir a buscarla. O sea que mientras sigamos con este discurso estúpido implantado por el peronismo de que el tipo que está viviendo en el fondo de tu casa porque te tomó el fondo es porque no tenía dónde vivir y vos te lo tenés que fumar. Que el tipo que pagó 7 mil dólares el metro en Libertador tenga que fumarse al vecino de enfrente que le tira mierda en la calle, lo afana, le rompe el auto, le raspan... El otro día paré en Córdoba, les dije ahí donde está el Jansi. Hay tres negros limpiando vidrio. ¡Eh, loco, la maneda! ¡Eh, la puta que te parió! ¡Mirá el auto que tenés, hijo de puta! ¿Por qué yo tengo que aguantar que ese imbécil pasado de Paco me tenga que estar insultando en el medio de la calle si este está viviendo todavía porque yo no le cerré el grifo? Entonces realmente creo que yo soy facho. Por ahí. Si querés ponerme... Para mí soy demócrata. Para mí facho es el que dice que yo soy facho para humillarme. Ayer hablaban en el programa de Fantino que me gustó mucho sobre la época de 6, 7, 8 del sinvergüenza de Diego Birch que todavía no habló de los 80 millones de pesos que... o de dólares, no sé, que se llevó para Venezuela. Supuestamente. Tiene que hablar del blanqueo de la guita. Ese sinvergüenza de Birch que es un parásito, un sorete mediático que ojalá que ningún canal lo vuelva nunca a convocar ni para tirar cable porque es un reverendo hijo de puta. Te hacían... Y ayer hablaban y por eso le escribí a Feynman y a Nico que son los dos que tenían llegado porque Fanti estaba al aire hablando. ¿Qué hacía el kirchnerismo? Y el otro día estaba pasando la tarde haciendo zapping y pasa TVR una escena mía de contrafuego. No sé por qué siguen hablando de contrafuego después de 20 años. Debe haber picado fuerte. Un problema que lo hice con la plata mía. No le pedí al Estado como Andrea del Boca ni le pedí como Diego Birch 80 millones a Cristina para hacer propaganda. Era mía la guita, de mi bolsillo. De mi bolsillo y del de Daniel Haddad que lo produjo. Bueno, y si yo tengo la guita si quiero salgo con un plumero en el culo y digo que soy un papagayo y si no te gusta jodete pero la guita es mía y no es del Estado. Entonces TVR pasó una escena mía y digo ¿por qué TVR en cambio de gastar tanto tiempo en mí? No pasan a Diego Birch donde está escondido con la guita que se llevó del gobierno kirchnerista. Con los tres programas de mierda que hacía para bajar línea a favor de Cristina. Entonces, realmente yo creo que estamos hablando de la mano dura y la mano blanda y los títulos de facho y de... Bueno, entonces ahí te ponían primero el sorete de Birch, el sinvergüenza, el guébeliano que se caga hasta en sus raíces judías porque es facho y yo creo que debe tener una foto de Hitler en la cabecera de la cama. Ese sinvergüenza, esa mierda humana, me ponía el rótulo cuando recién llegó Néstor de facho porque ser facho en ese momento era un delito. Pero después no le bastó con eso y mandó algunas de las putas mantenidas que tenía en las columnas a decirme misógino. Entonces, claro, porque en la época que le pegaban al homilico ser facho era duro. En la época mataban a las mujeres ser misóginos. Y como si esto fuera poco se juntan Parrilli, Máximo y un periodista obsecuente y genuflexo al cahuete que desgraciadamente los cruzamos y me hacen la campaña de Ni Una Menos que era lo más duro de ese momento. O sea, te buscan lo más duro de ese momento, ahora desapareció un avión y te digo sí, ¿Dudec? ¿Dudec? ¿Quién? ¿El que andaba en un avión trucho? Entonces todo el mundo le empieza a pegar con el avión trucho. Fue una campaña de 12 años de mierda que yo prefería otras campañas. Por ejemplo, en la época de la Rúa me prohibieron literalmente. Pero en la época de Kirchner podías hablar pero tenías todo un aparato facho y nazi que te denostaba y te destruía moralmente. Fueron muy malos. Bueno, esto venía que... No sé, porque llegué hasta acá. Por Moreno y por el otro, el que iba a ser vicepresidente, ¿Cómo se llama el negro? ¿Cómo se llama el que iba a ser? El de... Zannini. Zannini. Que a donde vayan la gente los putea y los basurea. Ahí está. Y Moreno le dijo qué olor radical. No, qué olor decente que había. ¿Champini estaba comprando en un shopping? Sí, estaba en un shopping. Ellos compran afuera todo. No, no compran nada nacional. Y entonces que no se quejen. Están bebiendo su propia medicina y no somos radicales los que le decimos hijo de puta, señor Moreno. Somos decentes. La gente decente por lo general cuando ve a un indecente los marca con el dedo. Y no hace falta traer a Salvatore Giuliani para tener tolerancia cero. Para ustedes va a haber aunque ganen tolerancia cero. Porque ustedes son chorro. Ustedes son chorro. y ustedes ya tienen el rótulo de chorro arriba de la cabeza y hasta sus hijos y los hijos de sus hijos van a padecer la carga del apellido de chorro. Ustedes lo peor que les pudo haber pasado en la vida es tirar un boomerang y no saber que el boomerang volvía y los iba a golpear. Ustedes son chorro. Y aunque los jueces de Comodoro Pi se hagan lo boludo. Y aunque algún periodista obsecuente y genuflexo los quiera hacer pasar a Milagro Sala como Teleso de Calcuta. Son chorro. Son chorro. Y si quieren lárguenla por Jujuy a Milagro Sala. Así todo el pueblo jujeño que es maravilloso cuando pase le va a decir ahí va la vieja chorra esta de Milagro Sala. Lárguenlo. Ustedes ante la sociedad no sé cómo se postulan siguen siendo chorros y sinvergüenza. Siguen siendo una escoria humana. Sigue siendo lo peor que le pasó a un país. Ustedes para la vista de los argentinos son en blanco y negro y con forma de ecografía y un cáncer. Ustedes son una mierda. Y donde vaya la gente le va a decir que son una mierda. Y mire usted, ¿no? Un día usted moreno va a pensar hay tantos radicales que me dicen que soy un hijo de puta. No. Son argentinos decentes. A lo mejor los radicales nos callamos la boca porque tenemos un sinvergüenza como Moró. Ustedes son argentinos intescentes. Y nosotros somos argentinos decentes. Esa es la grieta. No somos radicales. Somos contribuyentes a los que ustedes no son. Gracias por veralece. Gracias por ver el video.